Hola, soy Lorena Romero, nutricionista de la Sociedad Nacional de Pesquería y en esta oportunidad quiero comentar desde el beneficio del consumo de pescados azules y la prevención de la enfermedad del cáncer. Los pescados azules como caballa, jurel y bonito tienen buena concentración de omega 3 y especialmente los omega 3 de estos pescados ayudan a disminuir la inflamación que es un componente principal en el cáncer. Por eso recomiendo consumir por lo menos dos veces a la semana los pescados azules en una preparación correcta para aprovechar al máximo sus nutrientes, es decir al vapor, a la plancha, zancochado o al horno y evita freírlo para que no pierdan sus propiedades. Para leer la nota completa visita nuestra página web y para mayor información sobre el sector pesquero y acuícola en general visita nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Sociedad Nacional de Pesquería, alimentamos al Perú y el mundo cuidando el mar.